Bueno, ¿qué opina de las PASO, PASO sí, PASO no? PASO sí, a mí me parece que cada momento de votación es un momento de fortalecer la democracia. Durante mucho tiempo en la Argentina no se pudo votar, yo viví en dictadura hasta los 8 años, así que cada vez que hay un momento de elección siempre es muy importante. ¿En relación al voto electrónico estamos preparados? Bueno, esas son consideraciones que seguramente las podemos discutir en otro ámbito, tal vez el día de la elección y en Conveda cueste, hay mucha gente que tiene opiniones favorables, nosotros también tenemos la nuestra y bueno, seguramente que en otro tiempo y con otros consensos políticos tal vez se puede abrir esa discusión. ¿En relación al momento de ser electo, cuál será su primer proyecto a presentar? Ojalá, lo primero que tenga que hacer es recibir al nuevo intendente de la ciudad y me encantaría estar dentro del oficialismo en el Consejo de Liberales. ¿En relación a un referente político que usted decida, que sea justamente su referente, quién es y por qué? Bueno, en primer lugar el más cercano es Federico, sobre todo porque es mi amigo y porque hemos transitado juntos. Después hay referentes, obviamente, como Néstor, como me gusta mucho Alberto, me gusta Felipe, yo he trabajado mucho con Gabriel Mariotto también, que ha sido una persona muy importante en mi vida, así que bueno, son muchas las referencias, bueno, ni hablar Cristina también. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno tiene vocación política y por la cosa pública, se perfila en otros que también abrazan la política y hacen lo mismo. Y bueno, ser modelos es querer parecerse a las cosas que hacen los demás y bueno, ojalá nosotros podamos hacer algo de eso en nuestra ciudad. Bueno, impecable, muchas gracias.